Música AFAMEBA, Asociación de Familiares del Memorial a las Víctimas del Franquismo en Villanueva de la Serena organizó el pasado sábado 11 de noviembre en el cementerio municipal un acto de memoria e inauguración de la segunda fase del memorial a los 346 hombres y mujeres asesinados por el franquismo en Villanueva de la Serena muro de la memoria a las personas asesinadas por el franquismo en la tapia del cementerio otros 45 hombres villanovenses asesinados por el lanzamiento franquista del 36 figuran en una lápida con los últimos identificados en los trabajos de las fosas comunes del cementerio de Villanueva de la Serena Tina Merino, presidenta de la asociación, habló sobre la investigación y calificó el día de importante un día muy emotivo porque cada vez que hacemos un acto aparecen más familias acaba de venir una hija del número 301 de la primera fase que se acaba de enterar y la nieta de Badajoz y pues emocionados y aparte en esta segunda fase con 45 nombres más han aparecido muchos nietos que van a testimoniar en este acto que vamos a hacer hoy de manera que es muy emotivo porque ellos nos aportan información pero también nosotros le estamos aportando de nuestra investigación cosas que no sabían a estos familiares El vicealcalde Luis Solís calificó como encomiable el trabajo que realiza la asociación ya que dijo es la artífice de esta recuperación de sus familiares, de su entorno, de lo que fueron y de lo que hicieron hasta que fueron fusilados Solís dijo que con este acto se hacía también justicia con sus familiares ya que muchos de ellos además de la pérdida sufrieron y sufren una pérdida añadida la de no poder tener los restos de sus seres queridos El acto finalizó con una lectura de poemas por parte de las familias de las víctimas testimonios de familiares y una ofrenda floral Al finalizó con una ofrenda floral Filthy Escribox Gracias.